Bueno, esto es así. Primero existió un trabajo previo que hizo el Ministerio de Educación, el personal del ámbito político, digamos, del Ministerio, con el gremio Atec. Construyeron acuerdos que se plasmaron en actas paritarias entonces. Por un lado, la ley 8 número 20 y por el otro lado, las actas paritarias le dieron el marco y la transparencia para llevar adelante este concurso de ingreso a la docencia. Y por el otro lado, el trabajo de la Junta de Clasificación Docente, que elaboró los listados de acuerdo al puntaje obtenido por cada uno de los docentes para poder acceder a la titularidad, porque venían desempeñándose en suplencias, en interinatos y hoy cambian su situación de revista, lo que les da estabilidad en el cargo y todos los derechos que normativamente tienen. Para titularizar, ¿cuáles son los requisitos? Porque bueno, recién escuchábamos a algunos docentes que nos decían, no titularicé. Claro, bueno, hay requisitos que cuando se hace la inscripción, tienen que tener la titulación, tienen que tener una trayectoria en el sistema, que es justamente la Junta que les va acreditando eso en el legajo, los va valorando y por eso van obteniendo un puntaje. El docente cuando se inscribe ya tiene los requisitos y acerca esas acreditaciones, por eso es un llamado, una convocatoria que se hace pública y después esto de que se concrete este concurso en una asamblea pública regional es la primera vez que se hace, es histórico y la verdad es que el resultado que vamos obteniendo es, además de la adjudicación por escrito, todos podemos compartir la emoción que sienten los docentes al cambiar su situación de revista. ¿Ateriormente cómo se realizaba? No, anteriormente se hacía a través de un concurso donde había una inscripción y después al docente le llegaba la carta de notificación, la recibía en sus domicilios y con eso se presentaba. Hoy se hace en una asamblea, lo cual le da, como yo le decía, transparencia y además permite esta carga emotiva de ver cómo nuestros compañeros de trabajo cambian su situación de revista y pueden ser titulares. Y lo que es más, elegir la escuela en el lugar de residencia, por eso es regional. ¡Gracias!